También dice el senador Petro que quieren ocultar la realidad y que quieren callar esa parte del Senado para que el país no la conozca. ¿Están tratando de ocultar algo en el Congreso de la República para que el país no la conozca? Pues no sé quién, porque nosotros en el Centro Democrático no hemos hecho sino da debate y señalar. Nosotros hemos mostrado, por ejemplo, ese video de él recibiendo esa bolsa de dinero. Pero nosotros en el Congreso hemos denunciado en el caso de los temas de FARC lo que a nosotros nos consta a través o de información que hemos recibido de medios de comunicación o información que se puede encontrar de manera oficial o pública. Pero si uno no tiene ese conocimiento no lo puede dar, pero él habló con tanta firmeza que debe tener el conocimiento. La invitación nuestra es a que se denuncie cualquier ciudadano congresista que tenga conocimiento de alto mando militar, de alto funcionario del Estado, de congresista o de gobernadores alcaldes que estén en actos de narcotráfico que se denuncie. Porque aquí lo cierto sí es que en algunas zonas del país tristemente algunos mandatarios se han aliado con el narcotráfico y muchos de ellos han estado investigados y muchos de ellos están sancionados. Pero en el Congreso yo quiero insistir que tengamos información los que están hoy con los cupos de las FARC que por un acuerdo de paz estaban ahí y que sabemos que ellos estaban como organización en el negocio del narcotráfico. ¿Qué hay a otros? Pues yo hoy no conozco quién, no me he puesto a investigar el tema, pero muy seguramente si el senador Petro hizo esa afirmación es porque lo ha investigado que ponga las denuncias ante las autoridades competentes. Déjeme escuchar dos fragmentos más de lo que dijo el senador Gustavo Petro. Es que el general Zapatello tiene la responsabilidad de desmantelar eso al interior de su propia fuerza y en conjunto con la justicia al interior del Estado. Esa es su responsabilidad y por eso lo exhorto a que lo haga, a que no muera ni un solo combatiente de la paz en Colombia más, a que no muera un líder social más y a que todo ese poco de traquetos vestidos de uniforme dentro o fuera del Estado de senadores puedan ser capturados en Colombia. Porque ahí está la responsabilidad del asesinato sistemático en el país y de los individuos. Y ustedes lo saben y María Rodolfo de Rosario también lo sabe, ¿no? ¿Ustedes lo saben? No, yo lo único que sé es que el 75% de las personas que han matado a líderes sociales son organizaciones vinculadas al narcotráfico porque esa información la dio la fiscalía e incluso está difundida. Eso es lo que yo sé, que son las disidencias de la FARC, que son las llamadas GAO, que son las bandas criminales, las principales perpetradores de la muerte de los líderes sociales. Y que hoy, hasta el último informe que yo vi de hace un mes, solo tres personas del Ejército habían sido juzgados por esa causa. Entonces no puede tampoco aquí decir que la muerte de los líderes sociales es por el Ejército. Y segundo, yo sí quiero resaltar, en una reunión virtual que tuvimos con el general Zapatero y los voceros de partidos políticos, él directamente dijo, yo vengo aquí a hacer un trabajo de defensa de Colombia, pero también de defensa del honor militar, y voy a luchar para depurar. Y si yo veo que alguno de mis hombres no sigue directrices, no cumple, estoy dispuesto inclusive a renunciar. O sea, es un hombre que está directamente comprometido con la defensa del buen actuar, el respeto de la Constitución y la ley de sus hombres. Entonces, yo creo que aquí hay que valorar también esa decisión del Ejército, del Ministerio de Defensa, de luchar contra cualquier tipo de, como lo vimos, rápidamente saltó contra esos militares que violaron a esta niña indígena, lo cual lamentamos, o aquellos que estén involucrados en corrupción. Que el Ejército no tape, yo creo que eso es sano y a eso tenemos que apostar. Y el senador Petro cerró su intervención así. Hay senadores traquetos, señora María del Rosario. Y de la misma forma como se ha obtenido en el pasado reciente un 35% del Senado traqueto y asesino, de la misma manera han penetrado la fuerza pública y la justicia, hemos tenido generales traquetos. Los traquetos se visten de uniforme porque así mejor traquetero. Y esa realidad que está matando colombianos a la lata, que está produciendo un genocidio, porque cuando la mafia se junta al poder político, se empodera y entonces el criminal se vuelve genocida. Esto es lo que yo he denunciado con pruebas. Y no me voy a silenciar en eso. Y los actuales jefes del Ejército, porque yo fui investigado inconstitucionalmente por la inteligencia del Ejército siendo senador y candidato presidencial. Que creo que les gané las elecciones. Pero no es esa la discusión. Y fui investigado e interceptado por el DAS siendo senador de la República. Y no obtuve nunca del Senado como institución un solo gesto de solidaridad. Senadora, y los críticos dicen que esto siempre pasa. Pasa cuando los ascensos de los militares, sin decir el nombre, sin decir a qué general, siempre pasan, pasan críticas, incluso Human Rights Watch también hace observaciones aquí en Colombia, pero no pasa nada. O sea, la misma discusión, pero allá nunca se frena un ascenso a los generales, senadora. Bueno, yo les tengo que decir que la Comisión Segunda hace un trabajo serio de estudiar las hojas de vida. Ayer ellos mostraron cómo ninguno de los seis tenía investigaciones en firme, procesos en los cuales lo hubiera involucrado, que investigaron todo, y hicieron una presentación impecable de las seis hojas de vida. Yo quiero insistir, y lo dijo ayer el senador José Abdulio Gaviria en su intervención, la estrategia que están buscando hoy la izquierda es precisamente, y por eso radicaron dos proyectos de ley que luego tuvieron que retirar, porque tenían las firmas de las FARC, y las FARC claramente no pueden participar en ese tema, es buscar desmoralizar a nuestra fuerza militar y de policía, desprestigiarla, porque ellos saben que son el pilar de la democracia. Y por eso insisten, lanzan la piedra, lanzan el ataque, lanzan la calunia, pero no dan los nombres.